¡Oh! Y es sólo por gracia, sólo por la fe, sólo en su palabra, sólo en Cristo obre. Hace a la gloria por su eterno amor, es por fe y no por obras. Y es sólo por gracia, sólo por la fe, sólo en su palabra, sólo en Cristo obre. Estamos en la primera carta de Juan, capítulo 5, y estaremos meditando los versículos 6 al 11 esta mañana, en esta serie de sermones en la que estamos hablando de la primera carta de Juan. Pero antes de leer el pasaje, a modo de introducción y de meditación, todos nos hemos encontrado alguna vez en la situación de estar compartiendo del Señor, estar hablando con alguien del Evangelio, con un familiar, con un amigo, con un compañero de trabajo, de universidad, y aunque sabemos que la otra persona no es cristiana, y es evidente por su vida y tantas circunstancias que conocemos de esa persona, hay un momento en la conversación que nos dice, sí, pero sí, yo también creo en Dios y creo en Jesús. Y hemos de confesar que cuando eso sucede, nos quedamos un poco descolocados, ¿verdad? Y pensamos, ¿ahora cómo sigo la conversación? ¿Tomo en serio lo que acaba de decir? ¿Le trato como un cristiano? ¿Le hablo como un cristiano? Hemos de confesar que esa respuesta nos deja un poco descolocados. Si dice que cree en Dios y que cree en Jesús, está diciendo lo mismo que yo digo cuando digo que creo en Dios y que creo en Jesús. Mucha gente dice que cree en Dios o que cree en un Dios. O la frase que está tan de moda en nuestra época posmoderna, la gente cree en Dios a su manera. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, ahora el hombre hace a Dios a su imagen y semejanza. Cada uno hace a Dios según su concepto de Dios, con lo cual no hay un Dios y no hay que hay muchos dioses, todos los que están en la imaginación de cada uno. Y el Dios en el que el otro dice que cree, no es el mismo Dios en el que tú crees. Porque nosotros creemos en el Dios de la palabra, el descrito por la palabra. Mucha gente dice que Jesús existió, que Jesús fue un personaje real, que Jesús fue alguien histórico. Pero ese conocimiento intelectual no salva a nadie, hermanos y amigos. Creer que Dios existe y creer que Jesús existe, eso no salva a nadie. Es un mero conocimiento intelectual. Al mismo nivel que si yo digo que creo que hay una isla que se llama Australia, pero nunca la he pisado y nunca la he visto y está tan lejos que tampoco me afecta mi vida cotidiana. Creo en Australia, pero allí está Australia y aquí estoy yo. Así mucha gente dice, creo en Dios, creo en Jesús. Es algo lejano, es algo frío, es algo intelectual. Recordemos que los demonios también creen y tiemblan porque saben que se acerca el juicio para ellos. Como dice Santiago 2.19. Recordemos la historia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, cuando aquel endemoniado responde a los hijos de un tal Esteba y el demonio dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Aquel demonio conocía a Jesús y conocía al apóstol Pablo. Y podría citar la Biblia mejor que tú y mejor que yo. Los demonios conocen a Jesús, vaya si conocen a Jesús, y le temen. Recordamos el gadareno como se clava de rodillas delante de Jesús y le pide misericordia. Jesús aún no ha dicho nada. Y el demonio corriendo se clava a sus pies de rodillas y le suplica misericordia. Conocen a Jesús, conocen a Pablo. Pablo es famoso en el infierno. Muy famoso. Los demonios hablan de Pablo. ¿Y tú también conoces a Jesús? ¿Conoces a Dios? ¿Conoces de Pablo? ¿Conoces de la Biblia? ¿Conoces del plan de salvación? Pero igual que los demonios, con un conocimiento intelectual que no te va a salvar, que no te va a llevar a ninguna parte. Juan en su carta nos ha expuesto hasta ahora en todo lo que hemos estado meditando, el poder transformador del Evangelio. El Evangelio cambia corazones, el Evangelio cambia vidas, el Evangelio cambia matrimonios, el Evangelio cambia hogares, el Evangelio es capaz de cambiar países, naciones enteras. Juan nos ha descrito el poder transformador del Evangelio. Pero ahora nos está diciendo Juan, y nos lleva un paso más allá, que para entender ese poder transformador del Evangelio, y esa fe que nos acaba de citar, que es una fe que vence al mundo, esa fe tiene que estar depositada sobre Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, Dios encarnado. Y que si no crees que Cristo es el que la Palabra dice que Cristo es, no hay esperanza para ti. No te sirve de nada creer en Jesús, el Hijo del Carpintero, si no crees en Jesús, el Hijo de Dios. Muchos hoy hablan de Jesús el profeta. Muchos hablan de Jesús el gurú espiritual. Muchos hablan de Jesús el filósofo. Algunos se atreven a decir Jesús el primer comunista. Jesús el ejemplo a seguir. Jesús el maestro. Incluso algunos hablan de Jesús histórico. No aceptéis ese lenguaje, hermanos. Jesús histórico. Como si hubiese un Jesús histórico, el que sucedió de verdad en la historia, pero luego el Jesús espiritual, los cristianos nos lo hemos inventado en nuestras cabecitas. El Jesús histórico es aquello que dice la historia que Jesús fue, pero el Jesús espiritual es un invento de los cristianos para llenar nuestra vida de esperanza. Mentira, no hay un Jesús histórico y un Jesús espiritual. Hay un solo Jesús, el Cristo. El Cristo. Juan, de forma contundente, nos está diciendo que este Jesús es el Cristo, el Mesías. Ya lo hemos leído en el versículo 1 de este capítulo 5, cuando dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y nos lo vuelve a repetir ahora, en el pasaje en el que vamos a meditar en esta mañana. Vamos a leer los versículos 6 al 11. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Hasta aquí la lectura en el día de hoy. Nuestro pasaje en el sermón anterior acababa en el versículo 5. Y recordemos que acababa con una pregunta. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La victoria de Cristo es tuya, la victoria de Cristo es mía, si creemos quién es el Señor Jesucristo. Creemos que es el Mesías, creemos que es el Hijo de Dios, creemos que es el Salvador del mundo. No te sirve de nada creer que Jesús existió, si no crees que Jesús es quien Dios dice que es. Y lo que vemos en este pasaje de hoy es el testimonio de Dios el Padre. ¿Quién dice Dios que su Hijo es? Y es lo que vemos detallado en estos versículos, en estas frases. ¿Quién es aquel sobre el cual ponemos nuestra fe? Se habla mucho de la fe. A veces se habla muchísimo de la fe. Hay contextos evangélicos en los que se predica tanto de la fe que casi hay que tener fe en la fe. Pero hermanos, nosotros no tenemos fe en la fe. Tenemos fe en Jesucristo. Tu fe puede ser muy grande, tu fe puede ser muy pequeña, pero tu fe no te salva. Te salva aquel sobre el cual has puesto tu fe. Imagina que estuviéramos en un incendio. Dios no lo quiera. Estás con un vecino y estás en el octavo piso, en la terraza, y el edificio está en llamas. Y tan solo te queda mirar a la calle, desde un octavo piso. Vaya situación, ¿verdad? Y tu vecino se agarra un clavo ardiente, nunca mejor dicho, y empieza a mirar desde aquella terraza, y ve a una ancianita de 90 años que pasa por allí, se la mira con fe, y dice, yo la veo fuerte. Yo creo que puedo saltar. Yo creo que me va a agarrar. Mira sus brazos. Y tú te lo miras como, ¿qué está diciendo este hombre? Sí, voy, oiga usted, agárreme. Y salta. Pobre tu vecino y pobre la ancianita. Estaba lleno de fe, mucha fe, inmensa fe. Pero, ¿dónde la puso? Imagina que tú tienes poca fe. Y llegan los bomberos. Y empiezas a dudar de los bomberos, de su capacidad, de su entrenamiento. Incluso les preguntas desde ahí arriba que cuántos años llevan en el cuerpo de bomberos. Empiezan a extender la lona. Y tú empiezas a analizar desde arriba el grosor de la lona, a ver si va a aguantar el golpe, porque yo no sé si sea lona, y si reboto y caigo en el suelo. Empiezas a darle vuelta al tema. Dudas, no sabes qué. Tienes muy poca fe, pero saltas. Ay, qué bien cuando saltas y te recogen y estás caminando, ¿verdad? Y te dicen, estoy vivo. Muy poca fe en el lugar correcto. ¿Me seguís con el ejemplo? Hermanos, no importa si tienes una fe inmensa, pero si la tienes en el lugar incorrecto, no te sirve de nada. Más te vale un gramo de fe depositado en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y un poco de fe te salvará. Te salvará. Hay gente que tiene mucha fe. Hay gente de otras religiones que tiene más fe que nosotros. Pero la han puesto en Buda. O en Confucio. O en Mohammed. O en cualquier otro lugar. O en sí mismos. Hay ateos que tienen más fe que nosotros. Y se les llena la boca cuando hablan de ellos. Tienen más fe que nosotros. En ellos mismos. Pero su fe no les va a salvar. Les lleva a la destrucción. Les lleva a la condenación. Más te vale muy poca fe. Pero en el lugar correcto. Jesucristo. Y hay cristianos que dudan. Hay cristianos que dudan hasta que entren por las puertas del cielo. Dudan de su salvación. Dudan de la fe. Dudan de la palabra. Dudan hasta que entren por el cielo. Los aseguro que cuando entren por las puertas del cielo ya no habrá dudas. Porque seremos perfectos. Pero más te vale un poco de fe en el lugar correcto. ¿Crees que Jesús es el Cristo? ¿Crees que Jesús es el Cristo? El Hijo de Dios. Dios hecho carne. Dios visitándonos. Dios viviendo una vida perfecta y muriendo en la cruz. Por tus pecados. ¿Crees que es tu Señor? ¿Crees que es tu Salvador? ¿Crees que murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre? Ten fe en Él. En Jesús, en Cristo. Y nuestro pasaje nos lanza esa tremenda reflexión sobre en quién hemos de creer. Y después nos detalla también Juan por qué hemos de creer y para qué hemos de creer. En primer lugar nos habla de en quién hemos de creer. Versículos 6 al 8. Nos habla del testimonio del Padre respecto a su Hijo. ¿En quién hemos de creer? Dice que Jesucristo vino mediante agua y sangre. Qué palabras tan misteriosas, ¿verdad? Bueno, sabemos lo que es agua y sabemos lo que es sangre. No hay problema en eso. Pero qué misteriosa nos resultan estas palabras referidas a Jesucristo, a su vida, a su testimonio. ¿A quién es Él? Nos parecen palabras extrañas. Muchos teólogos, muchos comentaristas coinciden en decir que probablemente este sea el versículo más difícil de toda la primera carta de Juan. Algunos dicen que es el versículo más difícil de toda la Biblia. ¿Qué significa esto? Que Jesucristo vino mediante agua y sangre y que el agua y la sangre dan testimonio de Él, de quién es Él. Hay tres interpretaciones que solemos encontrar, tres interpretaciones históricas. Os digo primero las dos malas y luego la buena, ¿vale? Algunos, siguiendo la opinión de Agustín y de algunos otros padres de la iglesia, dicen que agua y sangre se refieren al agua y la sangre que salió del costado del Señor Jesucristo. Cuando aquel romano vio cómo lo traspasaban, ¿verdad? Y nos dice el relato de la crucifixión que salió de su costado agua y sangre. Pero parece algo inverosímil porque Juan las cita al revés. Entonces, el pasaje de la crucifixión dice sangre y agua, cuando se acabó la sangre empezó a brotar agua y ahora Juan habla de agua y sangre. Y además Juan dice que no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Es como si el agua por sí sola fuera imperfecto, incompleto y es necesario además del agua, la sangre. Por tanto, esta interpretación parece ser muy extraña. Otros han intentado relacionar agua y sangre con los sacramentos, con las ordenanzas del Señor, con el bautismo y con la cena del Señor. Pero tampoco parece apropiado porque en el contexto en el que Juan nos está hablando aquí, agua y sangre se refieren a la vida y testimonio del Señor Jesucristo. Y además porque en ningún sitio de la Biblia se habla de la cena del Señor como la sangre. Se nos habla de la santa cena, de la mesa del Señor, del pan y del vino, de la copa y el pan, pero nunca de sangre. Por tanto, parece también extraña esta interpretación. La mayoría, junto a muchos teólogos y uno de ellos, Tertuliano, también padre de la iglesia, vienen a relacionar agua y sangre con el ministerio del Señor Jesucristo. Con el inicio y final del ministerio del Señor Jesucristo y con la presencia de Dios y el testimonio de Dios respecto a la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Y recordemos que Juan está escribiendo su evangelio y también sus cartas respondiendo a la herejía de aquel tiempo que era el gnosticismo que estaba amenazando la verdad. Había la herejía de un tal Cerinto que decía que Jesús era un hombre como cualquier otro, pero que en su bautismo descendió el Espíritu y ese hombre vino a ser hijo de Dios. Esto es la herejía que históricamente se llama adopcionismo, que Jesús fue adoptado como hijo de Dios, pero que el Espíritu de Dios fue retirado antes de su muerte. De manera que el que muere en la cruz no es el hijo de Dios, es solamente Jesús de Nazaret, el hombre. ¡Qué barbaridad! Porque si solo es un hombre el que ha muerto en la cruz, hay de nosotros. Hay de nosotros. La herejía de los gnósticos es una barbaridad. Separar a Jesús de Cristo es acabar con nuestra fe. Jesús es el Cristo, es Jesucristo, o como prefiere el apóstol Pablo, porque él primero conoció al Mesías y luego reconoció que el Mesías era Jesús. Cristo, Jesús. Cristo, Jesús, Jesucristo. Es inseparable el hombre de Dios, Dios del hombre. Es una doctrina que se escapa a nuestra mente. Se escapa a nuestra mente, pero Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. Nos cuesta pensar en ello porque no nos hemos encontrado con otro caso así y no habrá otro caso en la historia. Como hombre, Jesús ora al Padre. Como Dios, recibe la adoración de los hombres. Como hombre, Jesús tuvo que aprender a leer y a escribir. ¡Qué increíble, ¿verdad? Como Dios, era capaz de leer los corazones. Como hombre, Jesús se sujetó a sus padres terrenales y fue un hijo obediente. Como Dios, hasta los demonios se sujetaban a él. Y ese tremendo contraste entre las dos naturalezas de Jesús, hombre y de Jesús, hijo de Dios, están presentes continuamente en los evangelios. Son inseparables. No ha habido nada así en toda la historia. Y Jesús es el Dios hombre, no porque un hombre haya ascendido a los cielos y se haya hecho semejante a los dioses, sino porque el único Dios verdadero ha querido tomar carne y vivir entre los hombres. Él es el Dios hombre. Y la encarnación es algo que difícilmente podemos entender con este pequeño cerebro. Es locura para cualquier religión. Para el judaísmo es una locura. El islam dice que es una blasfemia. Muchas sectas niegan la doctrina de la encarnación de la doble naturaleza del Señor Jesucristo. Muchos grupos religiosos dicen que Jesús era solo un hombre. O que Jesús era un ángel ascendido de rango que recibió el título de hijo de Dios. O un profeta, o un filósofo. Pero niegan que Jesús fuera Dios mismo entre nosotros. Pero ¿qué nos está diciendo Juan aquí? Juan dice que da testimonio del ministerio de Jesucristo el agua y la sangre. Da testimonio el agua mediante el bautismo del Señor Jesús. Porque es el inicio de su ministerio entre nosotros. Y en el bautismo del Señor Jesucristo estaba presente el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma. Y estaba presente Dios el Padre que habló desde los cielos y dijo, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El agua se refiere al bautismo del Señor Jesucristo que nos habla y nos está diciendo lo que Dios el Padre dice respecto de él, de su Hijo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El bautismo de Jesús sabemos que no fue igual a nuestro bautismo. Porque nuestro bautismo, entre muchas otras cosas, representa el lavamiento de pecados. Y en Jesucristo no había lavamiento de pecados porque no había pecado en él. Pero sí que él se puso al mismo nivel y se humilló igual como los pecadores. Él se hizo como un hombre pecador por nosotros, en nuestro favor. Se humilló en obediencia al Padre, en sujeción al Padre. Y al inicio de su ministerio es su bautismo y en el inicio ya de su ministerio recibe esta aprobación del Padre Celestial. Este es mi Hijo amado. Pero Juan dice, en el pasaje que estamos meditando hoy, Jesús no fue solamente un fiel hombre, buen hombre, sumiso, sujeto, humilde, sino mediante agua y sangre. Y está apuntando al final de su ministerio, a su crucifixión, al derramamiento de su sangre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De nuevo, una alusión a los gnósticos, que niegan la divinidad de Jesús de Nazaret. Niegan que Jesús fuera el Mesías. No solo vino mediante agua, no solamente vivió una vida perfecta y humilde como hombre, sino que además vino mediante sangre. Murió de forma física y real en la cruz. Jesucristo murió en la cruz, algo que los gnósticos querían negar. El Hijo de Dios murió clavado en la cruz y derramó su sangre, pero Dios no le dejó ahí porque es el justo, fue sepultado y resucitado al tercer día. El agua y la sangre hablan de quién es Cristo Jesús. Da testimonio el agua, da testimonio la sangre, porque en su muerte en la cruz el Señor Jesús estaba cumpliendo con todas las profecías. Los judíos esperaban un líder político que les liberara de Roma, pero la palabra nos habla de un líder espiritual que nos libera de la esclavitud al pecado. Y es la evidencia, la cruz del Gólgota, la evidencia de que Jesucristo es el cumplimiento a todo lo que los profetas habían anunciado. Dice Lucas 24, 46. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Pero no solo testifican de Cristo el agua y la sangre, ¿qué más nos dice en nuestro pasaje? Y el Espíritu, por supuesto. El agua, la sangre y el Espíritu. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Nos resulta un poco extraño a nuestra lógica que el agua, la sangre y el Espíritu sean puestos al mismo nivel, ¿verdad? Como tres testigos, porque el Espíritu sí sabemos que habla, pero la sangre y el agua no hablan. Bueno, en una forma poética y en una forma retórica y en la mentalidad judía, sí hablan el agua y la sangre, porque son un testimonio. Aquel evento histórico que representan el bautismo del Señor, la crucifixión del Señor, están hablando porque están testificando de quién es Cristo Jesús. Es una forma de hablar que ya encontramos en muchos pasajes. Por ejemplo, recordemos cuando Caín mató a Abel. Dios se dirige a Caín y le dice lo siguiente. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aquella sangre derramada de Abel estaba transmitiendo un mensaje a Dios. En este caso, en primera de Juan, no es la sangre de Abel, es la sangre de Cristo Jesús derramada en el suelo que nos sigue anunciando que Él es el Cordero perfecto, que derramó hasta la última gota de su sangre en nuestro favor. Él es la propiciación por nuestros pecados. La sangre de Cristo clama, así como el agua de su bautismo clama y el Espíritu nos convence de que esto es verdad. Porque no podríamos creer si no fuera por el ministerio del Espíritu Santo. Nuestros ojos seguirían cerrados y nuestros oídos tapados. El Espíritu es el que nos hace ver la verdad. El Espíritu es el que nos hace entender que Jesucristo es el único camino al Padre, el único Salvador, el único que te puede lavar de todos tus pecados. El Espíritu Santo es el principal testigo en la vida del creyente, el que aboga por la verdad en nuestros corazones, el que nos hace abrir los ojos a la luz admirable. Y en un sentido histórico, cuando vemos en Hechos de los Apóstoles que el Espíritu Santo desciende, el Espíritu Santo convence, convence a la Iglesia, convence a los escogidos del Señor y abre los ojos a la verdad. Esa convicción de la fe viene por el Espíritu. Y ahora el Espíritu Santo, que habita en el corazón del creyente, nos ilumina, nos hace entender la palabra, nos convence de nuestro pecado, nos guía hacia la santidad, nos une en el amor fraternal, para que cada uno de nosotros podamos decir, como dijo Tomás, delante del Señor Jesucristo, Señor mío y Dios mío. Y esa convicción ahora es interna. A eso se refiere el versículo 10 cuando dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Esa convicción viene por el Espíritu y el creyente tiene el Espíritu del Señor en su corazón y esa convicción es interna. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí mismo ese testimonio de parte de Dios. A esto se refiere Juan cuando habla del agua, de la sangre y del Espíritu, el testimonio de los tres, y que el testimonio de los tres concuerda, está unido, no hay contradicción. Pero encontramos también otra expresión en los versículos 7 y 8. ¿Qué significa eso de que tres son los que dan testimonio en el cielo? Y aquí hay una cuestión de crítica textual complicada que voy a intentar resumir mucho porque no me quiero meter demasiado en este tema. Algunos de vosotros tenéis diferentes traducciones de la Biblia. Algunas Biblias vais a encontrar una versión larga de estos versículos 7 y 8 y en otras traducciones vais a encontrar una versión corta de estos versículos 7 y 8. La larga es la en que encontramos, por ejemplo, la Reina Valera, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Pero algunos de vosotros que tengáis una Biblia textual o tendráis la Biblia de las Américas, tenéis una versión muy breve de estos versículos 7 y 8, porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. No se cita a esos tres que dan testimonio en el cielo. Y esa expresión de que hay tres que dan testimonio en el cielo, refleja la unidad de la Trinidad, dando testimonio del Señor Jesucristo en perfecta armonía, en perfecta consonancia, y en consonancia también con el resto de las Escrituras, aunque en algunas traducciones aparezca y en otras no aparezca. ¿Y cuál es la razón de esta diferencia que podemos encontrar? Pues según los manuscritos en los que se haya basado una traducción u otra. Básicamente hay dos familias de manuscritos, y en una familia de manuscritos no aparece esa frase, hay tres que dan testimonio en el cielo, y otra familia de manuscritos sí aparece esa frase. Es posible que encontremos esta variante en nuestras traducciones, pero ese tema no nos ha de inquietar demasiado. Hermanos, la Biblia tiene una forma muy terrenal. Está escrita en papel y tinta, en lenguaje humano. Se escribió en griego y en hebreo, y ha sido traducido al castellano, al catalán, al inglés. Tiene un lenguaje humano y una forma humana, igual que el Señor Jesucristo, que tuvo un aspecto muy humano. Pero era divino, era celestial, era Dios entre nosotros. Del mismo modo, su palabra es la presencia de Dios entre nosotros, con un aspecto muy humano. Y estoy seguro de que los discípulos del Señor vieron a Jesús cansado, dormido, incluso sucio, incluso despeinado, pero Jesús, aunque tenía ese aspecto muy humano, era Dios mismo hecho carne. Así con la Biblia, la podemos mirar y tiene un aspecto muy humano. Puede parecer un libro más, pero en realidad su contenido, su mensaje, es la palabra de Dios poderosa que transforma nuestros corazones. Así que no tenemos ningún problema con ninguna de las dos variantes de esos versículos 7 y 8. Como dice Marty Lloyd-Jones, lo importante es que esas variaciones no afectan para nada a la sana doctrina y no afectan a la verdad cristiana, ya sea que tomemos una lectura más larga u otra más breve de estos versículos. Lo cierto es que lo que nos dice Juan, que esos tres testigos concuerdan entre sí, el agua, la sangre y el espíritu, y los tres concuerdan. Esos tres testigos aquí en la tierra del ministerio del Señor Jesucristo concuerdan, coinciden. Juan nos está presentando que hay tres testigos que nos hablan del ministerio del Señor y quién es el Señor Jesucristo, el espíritu, el agua y la sangre. Y si hay tres testigos, deben ser escuchados. En los juicios de entonces, recordemos que no había pruebas de ADN, huellas dactilares, documentos electrónicos, ordenadores, PDFs, todo eso, ¿verdad que no? ¿Cómo se celebraba un juicio entonces? En base a los testigos. ¿Se podía aceptar la acusación de un solo testigo contra una persona? No, está prohibido en la ley de Dios, en el deuteronomio, concretamente en el deuteronomio 19, podemos leer que estaba prohibido el testimonio de una sola persona contra otra persona, porque era la palabra de uno contra el otro, ¿verdad? Podía ser todo absolutamente infundado. Para poder celebrar un juicio era necesario, por lo menos, dos testigos. Dos testigos. Y aquí Juan nos está hablando de que no tenemos dos testigos, que tenemos tres testigos. Juan está diciéndote a ti y a mí. Escucha lo que Dios tiene que decir respecto al Hijo, porque es verdad. Es muy cierto. Escúchalo. No son dos testigos, son tres testigos los que aquí en la tierra están hablando sobre el ministerio de Jesucristo, su divinidad, su misión. Y los tres concuerdan. No hay contradicción entre ellos. Ay, si hubiera tres testigos, pero hubiera dudas, ¿verdad? Como en el falso juicio contra el Señor Jesucristo, que pagaron falsos testigos y entre ellos se contradecían. Estos tres están dando el mismo mensaje. El agua, la sangre y el espíritu concuerdan en perfecta sintonía sobre quién es Cristo Jesús. De nuevo, Juan está poniendo a los gnósticos entre la espada y la pared. Porque los gnósticos pretendían que el bautismo de Jesús fuera verdadero, perfecto hombre, obediente, fiel, sumiso, humilde, pero negaban la crucifixión del Hijo de Dios. Decían que era un hombre el que había muerto. Juan está diciendo si los tres testigos son verdaderos, los tres son verdaderos. Y es tan cierto el bautismo del Señor como la crucifixión del Señor. Los tres testigos hablan la verdad y nos dicen que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, esperado, que había de nacer, que vivió en obediencia, que murió en una cruz, que derramó su sangre en expiación por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó, que está a la diesta del Padre y que si no crees en Él estás perdido en tus delitos y pecados. Esta es la enseñanza de los apóstoles. Dice Hechos 17 que Pablo por tres días de reposo discutió con ellos declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús a quien yo os anuncio decía Él es el Cristo. Jesús es el Cristo. No es sólo un hombre, no es sólo el Hijo de un carpintero, es el Hijo de Dios y Dios al Padre ha dado testimonio de ello y además dice el versículo 9 porque mayor es el testimonio de Dios ¿nos damos cuenta de lo que está diciendo? Si en un juicio se escucha a los testigos y son testigos humanos y los escuchamos ¿verdad? Y los abogados toman nota y ahí viene gente a declarar gente mayor y gente pequeña incluso un niño puede declarar en un juicio y se toma nota se toma en consideración su testimonio su palabra lo que ha visto lo que ha oído pues cuánto más nos está diciendo aquí Juan en su carta cuánto más cuando es Dios mismo el que está dando testimonio a nosotros para que escuchemos para que creamos por eso dice el versículo 9 recibimos el testimonio de los hombres lo escuchamos lo creemos lo que nos dicen cuánto más si es Dios el que te está hablando ¿por qué haces oídos sordos? cuánto más si es Dios el que habla porque Dios ha hablado y esto es lo increíble esto es lo tremendo el testimonio de Dios es perfecto recordamos cuando Juan el Bautista daba testimonio sobre Jesucristo él decía que era esa voz en el desierto que estaba preparando el camino a Jehová qué curioso a Jehová como dice Isaías pero el Señor Jesús dice luego de Juan el Bautista tengo mayor testimonio que el de Juan es muy importante que Juan hable de mí pero yo tengo mayor testimonio que el de Juan y el Padre que me envió él mismo ha dado testimonio de mí y es importante que escuchemos lo que Juan tenía que decir de Cristo y la gente escuchaba a Juan y luego seguía a Cristo pero el Señor Jesús está diciendo hay uno mayor que Juan que está dando testimonio de mí el Padre dice quién soy y qué he venido a hacer el testimonio de Dios es mayor que el testimonio de los hombres porque los hombres se pueden equivocar pero Dios no se puede equivocar el testimonio de Dios es mayor que el de los hombres porque el hombre es olvidadizo pero Dios no el testimonio de Dios es mayor que el testimonio de los hombres porque los hombres somos pecadores y nos podemos dejar llevar por nuestro propio corazón por nuestros propios ídolos por nuestros propios deseos pero Dios es santo y su testimonio es perfecto lo que Dios dice es para escucharlo y creerlo Dios da testimonio acerca de su Hijo Jesucristo y sin embargo los hombres aman más las tinieblas que la luz los hombres escuchan los necios razonamientos de este mundo y las mentiras que algunos predican en vez de escuchar y creer la palabra de Dios muchos prefieren escuchar su propia inteligencia su propia sabiduría y negar la palabra y negar el evangelio y negar la verdad aunque Dios ha hablado Dios podría habernos dejado nuestra suerte hermanos amigos Dios podría después de la caída en el Edén habernos dejado a nuestra suerte pero Dios se acercó Dios ha hablado Dios trazó un plan de salvación Dios envió a su Hijo y Dios dio testimonio respecto a su Hijo es para escuchar y creer en nuestros corazones y el que no cree a Dios versículo 10 le ha hecho mentiroso ¿os imagináis un juicio que alguien empieza a testificar y enseguida lo retienen? tú no hables más le están haciendo mentiroso Dios ha hablado al hombre y el hombre prefiere no escuchar está diciendo que Dios es mentiroso y fijémonos en el versículo 10 que no dice el que no cree en Dios desgraciadamente hay mucha gente en este planeta que cree en Dios pero el versículo dice el que no cree a Dios muchos creen en Dios pero no creen a Dios lo que Dios tiene que decirnos ¿y para qué tengo que creer? te estarás preguntando tú versículos 11 y 12 ¿para qué tengo que creer? preguntémonos si no creo ¿por qué no creo? si no crees ¿por qué no crees? algunos dicen ¡ay! si yo viera un milagro hermanos y amigos los judíos vieron tantos milagros delante de sus narices y acusaron a Jesús de todo le dijeron incluso que era venía del demonio los judíos vieron como Jesús resucitaba a Lázaro y luego hicieron un complot para intentar matar a Lázaro para que no hablara Jesús resucita a Lázaro y los judíos quieren matar a Lázaro eso es lo que haría el hombre con los milagros si Dios ahora hoy hablara desde los cielos anunciando el verdadero evangelio la gente se quedaría mirando hacia arriba y diría ¿qué ha sido eso? ¿una tormenta? no yo creo que ha sido un ovni que nos está enviando un mensaje una voz extraterrestre porque el hombre en sus delitos y pecados es un necio que no puede ni escuchar ni entender y está ciego absolutamente ciego no creerías aunque se hiciera un milagro delante de tus ojos porque el hombre incrédulo le daría cualquier otra explicación y algunos dicen ay si me convencieran si me convencieran por la filosofía si convencieran con la lógica si me convencieran con sabiduría si me convencieran con palabras Pablo era un experto y un inteligente hombre para hablar con toda la sabiduría y todas las palabras y aún así tantos griegos y tantos gentiles escucharon sus argumentos y no creyeron a todo esto responde el apóstol Pablo en 1 Corintios 1.22 porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles más para los llamados tanto judíos como griegos Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios querido amigo si no crees no creerás hasta que el Espíritu Santo abra tus ojos escucha el Evangelio porque Dios va a utilizar el testimonio y la palabra de los que te rodean para abrir tus ojos pero es el Espíritu de Dios el que te puede abrir los ojos para que veas y para que entiendas Juan está hablando de la incredulidad de muchos en sus días pero Juan está hablando de la incredulidad de muchos en nuestros días si no crees no es porque necesites evidencias si no crees no es porque necesites palabras sabias si no crees es porque no quieres y si no crees es porque no puedes es una cuestión moral es una cuestión ética no quieres escuchar el testimonio de Dios no te interesa escuchar el testimonio de Dios no deseas escuchar el testimonio de Dios porque si todo lo que Dios dice es cierto tú tienes mucho que cambiar. Si todo lo que Dios dice es cierto, tú tienes que arrepentirte mucho de tus pecados. Si todo lo que Dios dice es cierto, tú tienes que humillarte mucho delante de tu Señor y Creador. Y no quieres. Porque el hombre quiere seguir siendo amo y Señor de su propia vida. Quiere seguir llevando el control. El hombre quiere seguir siendo su Dios. No le interesa otro Dios. Hasta que el Espíritu de Dios te quebrante y rompa tu orgullo y te rindas a los pies del Señor y puedas exclamar Señor mío y Dios mío, heme aquí. Si no crees es porque escuchas el testimonio de Dios y le haces a mentiroso. Mentiroso. Y prefieres escuchar tus propias mentiras y las mentiras de otros hombres en vez de escuchar lo que Dios tiene que decir. Si no crees no es una cuestión intelectual, es una cuestión moral, es una cuestión espiritual. Dios nos ha dado su testimonio. La Biblia, ¿qué haces con ello? Hay un testigo que está hablando a los hombres. Dios habla respecto a su Hijo. ¿Qué haces con ello? La Biblia entera habla la verdad de Jesucristo. Su vida perfecta, su obediencia al parde, su mensaje de salvación, su sacrificio en la cruz, su sangre derramada, su muerte y sepultura, su resurrección al tercer día. ¿Lo crees o no lo crees? Si no le crees a él, le haces mentiroso. Y si le haces a él mentiroso, no tienes su promesa. Y dice el versículo 11, y este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. No hay otro, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Esta vida está en su Hijo, solamente en Cristo Jesús. No hay salvación fuera de él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiente de tus pecados y ten fe en él. Cree que es el Hijo eterno de Dios, quien Dios dice que él es, que murió en la cruz en tu lugar, que se levantó de entre los muertos, que es el único salvador para tu alma. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y los que tenemos esta vida eterna, los que hemos abrazado por fe la cruz del Señor Jesucristo, esta vida eterna la tenemos porque nos la ha dado. Nos ha sido dada. Ay, qué difícil de entender esto para la gente que es religiosa. Cuando hablas con alguien que es religioso, ya sea de cualquier religión, católico romano, musulmán, cuando tú le hablas de que tienes vida eterna, ellos entienden, oh, qué hombre, qué persona tan vanidosa y orgullosa. Se piensa que es perfecto. Se piensa que es perfecto y que merece el cielo. No entienden que no es que hayamos conquistado el cielo, sino que nos ha sido dada. La vida eterna nos ha sido dada. No es por nuestras obras y nuestros méritos, es por su gracia incomprensible. Nos ha sido dada. Este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Solamente en el Señor Jesucristo. Dice Juan 3, 36. Todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero aquel que rechaza al Hijo no verá la vida porque la ira de Dios permanece sobre él. Cree en el testimonio de Dios. Cree en lo que Dios ha dicho respecto a su Hijo. Cree en el testimonio del agua que él vino y se humilló y fue bautizado como un hombre pecador que se hizo pecado por nosotros. Y Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cree en el testimonio de la cruz y de su sangre derramada. Él vino a morir en una cruz y su sangre hoy, como la sangre de Abel, aún nos habla. La sangre de Cristo clama que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cree, mira esa cruz con fe y cree en su gracia incomprensible. El testimonio del Espíritu es el mismo y concuerda con todo esto. El Espíritu nos convence de nuestro pecado. El Espíritu nos lleva a los pies de la cruz. El Espíritu aplica esa salvación en nuestros corazones. El Espíritu nos hace entender la palabra. Él vino. Hermanos, ese es el tremendo mensaje del Evangelio. Nosotros no llegamos a él. Él vino. Nosotros no alcanzamos la vida eterna. La vida eterna nos ha sido dada. Y todas las religiones predican que tienes que ganarte el cielo. Pero sólo Cristo Jesús es el cielo haciéndose hombre entre nosotros y su gracia acercándose a los pecadores. Él vino. Y nosotros podemos ser unos grandes apologetas y unos grandes predicadores y unos grandes evangelistas y unos grandes defensores de la fe con miles de argumentos. Pero si no es el Espíritu del Señor el que abre los ojos y abre el entendimiento del que escucha, no hay salvación. No hay salvación. Él abre nuestros ojos para que veamos, entendamos, comprendamos, recibamos el testimonio de parte de Dios para los hombres. Y repite nuestro pasaje en el versículo 11. Y esta vida está en su Hijo. Mira tu propia vida y mira tu propio corazón por un momento, querido hermano, querido amigo. Esta vida está en su Hijo. Todo el mundo busca vida, todo el mundo busca felicidad, esperanza, paz, futuro, eternidad. ¿Dónde la estás buscando? ¿Hacia dónde corre tu corazón? ¿Dónde buscas? ¿De dónde bebes? ¿Dónde vas? ¿Cuáles son los ídolos que gobiernan en tu corazón? ¿Detrás de qué vas corriendo pensando que va a dar esa felicidad y esa vida a tu vida? Juan nos está diciendo, la vida está en su Hijo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Y no deseas nada más. Y no deseas nada más. ¿No ves que tu vida está vacía sin Cristo? ¿Sin esperanza alguna? Quiero el Señor que puedas mirar solamente a Cristo y pronunciar las palabras del apóstol Pedro cuando dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que sea este tu testimonio en el día de hoy. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Que Dios se hizo carne y que nosotros no pudiendo ofrecerle a Dios un sacrificio en favor de nuestros pecados, es Dios mismo el que entrega a su Hijo para morir como cordero perfecto. Señor, gracias por la sangre del Señor Jesucristo que nos lava de nuestras culpas. Gracias porque por su muerte somos hechos aceptos y podemos entrar en tu santísima presencia. Señor, te pedimos por este testimonio fidedigno que tenemos registrado en las Escrituras, Señor, porque tú sigues dando testimonio de tu Hijo y sigues hablando a los pecadores. Que sea recibido, Señor, por cada uno de los que estamos aquí presentes. Que tu Espíritu nos convenza, nos redargulla y nos guíe a los pies de la cruz. En el nombre del Señor Jesús. Amén.